Saludos a todos, aquí AcidSkunkWolf para servirles. El torneo del poder ha finalizado, y número 17 ha sido el Vendedor. Mientras esperamos la nueva película de Dragon Ball Super, vamos a repasar el orden completo de eliminados del torneo, del primero al último. Muy bien, comencemos. La primera eliminada fue Lilibeu del universo 10, el segundo fue Nimi del universo 4, después siguieron el universo 9, quienes fueron Chapil, Confrey, Hot, Isop, Orégano, Sorrel, Rosel, Basil, Pérgamo y Lavenda. Y así el universo 9 fue eliminado. Después siguieron Gyum del universo 10, Shousa y Mayora del universo 4, Krilin, Murisam del universo 10, Migrisi del universo 3, Namirama del universo 3, Napapa y Mechio del universo 10, Buon del universo 11, el prehecho del universo 3, Super, Zoidai, Ketol, Kasseral y Coco del universo 11. El más vergonzoso es para Hirasen del universo 10, después le siguen Mikali y Kakunza del universo 2. Los siguientes son para Botamo, Circle del universo 10, Rubaltyomune del universo 10. Y el universo 10 se despide del torneo. Y les siguen Kunsi del universo 11, después siguieron Kawaii, Delkori y Ganos del universo 4. Tenshinhan fue eliminado por Hermila del universo 2, pero Hermila fue eliminado junto con Ten. Siguieron Prun del universo 2 y el misterioso Doctor Rota del universo 6. Después sigue Magikayo del universo 3, Mageta, y el maestro Rossi abandonó la arena. Continuamos con Himid del universo 2, Thros quien fue borrado, el Sicario Hit, Mona del universo 4, Kiave, Keru y Kaulifla como la fusión Kefla. Rossi y Ribriane del universo 2. Saone y Lipilina del universo 6, Zarbuto, Cirion y Rabanra del universo 2. Y nos despedimos de los universos 2 y 6. Continuamos con Kato Pesla, el bufón del universo 3, Ganisara Sishansa del universo 4, Picoro, y el insecto Dagman. Hei Mover para el universo 4. Yara del universo 3, número 18 se sacrifica para salvar a 17, Koitsukai, Panthea, Polireitogi y el Doctor Paparoni del universo 3, a través de la fusión Amiraza. Y el universo 3 sale del torneo. Gohan se sacrifica para eliminar a Dispo del universo 11, el próximo Hakaesintopo del universo 11. El príncipe Vegeta, y los últimos serían Goku y Freezer que se sacrifican para eliminar al marcianito Kumbiero y Eden. Y así, número 17 es el absoluto vencedor. Y bueno, así termina el torneo universal, con ello una pausa de Dragon Ball Super. Ahora solo nos queda esperar hasta la película. Pero seguiré haciendo contenido que ustedes quieran. Antes de finalizar, quiero que respondan estas preguntas en los comentarios. Y también voten en la encuesta que aparece en pantalla sobre que quieren ver en mis próximos vídeos. Eso es todo por este vídeo. Suscríbete a mi canal, al igual como mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuando yo subo vídeos. Puedes seguirme en mis redes sociales, o pueden chatear conmigo. Agradecería sus donaciones para el canal, y también pueden apoyarme en Patreon para contenido exclusivo. Eso fue todo, muchas gracias, y nos vemos.